He escuchado por ahí que el Club Zangar está cumpliendo 10 años. Pues bien, mi nombre es Remo Díaz, soy Departamental de Conquistores de la Unión Chilena y me alegra saber que hay clubes con trayectorias que siguen marcando la diferencia, cumpliendo una misión efectiva. Un gran abrazo para ustedes, felicidades Maranata, Dios les bendiga. ¡Felicidades Club Zangar! Hola queridos conquistadores, amigos líderes, queridos hermanos de la Iglesia Emanuel y del Club de Conquistadores Zangar. Yo estoy aquí en la Universidad Adventista de Bolivia, aquí en Cochabamba, y desde aquí quiero enviarles un saludo especial por los 10 años que está cumpliendo el club, donde he servido muchos años, quiero motivarlos a que sigan con el liderazgo, los conquistadores también siempre comprometidos y que Dios pueda bendecirlos. ¡Maranata! ¡Gracias!